Tu mirar dulce y triste Siempre lo traes en tu alma Eres buena y me quisiste Todo lo anhelas con calma Siempre serás en mi vida La mujer que yo he soñado Siempre te tengo en mi mente Como algo que Dios me ha dado Mira mujer tu camino Siempre verás que te quiero Paso la vida pensando Que sin tu amor yo me muero Siempre serás en mi vida La mujer que yo he soñado Siempre te tengo en mi mente Como algo que Dios me ha dado Mira mujer tu camino Siempre verás que te quiero Paso la vida pensando Que sin tu amor yo me muero Siempre serás en mi vida La mujer que yo he soñado Siempre te tengo en mi mente Como algo que Dios me ha dado Te tengo en mi mente Que sin tu amor yo me muero 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 Según mi hermano Yo me muero Que sin tu amor yo me muero Y yo te ngo это Tive